¡Hola curiosas y curiosos de la ciencia! ¿Alguna vez te has preguntado qué nos hace humanos? Y es que si miramos solo nuestro ADN, no encontraremos la respuesta, ya que nuestro genoma humano es un 99% idéntico al del chimpancé, y ojo, que es un 50% idéntico al de un plátano. Sin embargo, tenemos cerebros más grandes que la mayoría de los animales. No el más grande, es cierto, pero tenemos, por ejemplo, tres veces más de neuronas que un gorila. 86.000 millones de neuronas más, para ser exactos. Además, muchas de las cosas que pensábamos que nos distinguían respecto a otros animales, otros seres vivos, como el lenguaje, el uso de herramientas o nuestro reconocimiento en un espejo, también se ven en otros animales. Así que, quizás sea nuestra cultura y su efecto posterior en nuestros genes y viceversa lo que marca la diferencia. Por ejemplo, los científicos piensan que cocinar y nuestro dominio del fuego, pueden habernos ayudado a tener cerebros más grandes. Pero es posible, que nuestra capacidad de cooperación e intercambio de habilidades, sea lo que realmente haga de este planeta, un planeta de humanos y no de simios. Ya veis que hoy os traigo un vídeo super interesante. Y nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego y ya sabéis, en este canal, siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Bueno… ¿Queréis saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Todos somos animales, ¿verdad? Puede, pero está claro que algunas cosas nos hacen diferentes a cualquier otra especie. Me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Esa frase la dijo el físico Robert Oppenheimer, un científico que ayudó a inventar la bomba atómica. Las dos bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945, mataron a unos 200.000 japoneses en pocos segundos. Está claro que ninguna otra especie ha ejercido tal poder. Y eso pese al mosquito. Aquí os dejo un vídeo de historias de la historia que seguro os gustará. Y es que la tecnología detrás de la bomba atómica, solo existe debido a una mente cooperativa en forma de colmena. Cientos y cientos de científicos e ingenieros trabajando juntos, tanto para bien como para mal, como es el caso. Porque la misma inteligencia cooperación única como especie, también subyace en avances más positivos, como podría ser la medicina moderna. Pero… ¿es eso todo lo que nos define? En los últimos años, muchos rasgos que alguna vez se creyeron que eran exclusivamente humanos, desde la moral hasta la cultura, se han encontrado, en el reino animal. Y si queréis, lo puedo explicar en otro vídeo. Pónmelo en los comentarios. Pero entonces, ¿en qué somos especiales exactamente? Y sí, la lista puede ser más pequeña de lo que era antes, pero hay algunos rasgos nuestros, que ninguna otra criatura en la Tierra puede igualar. Y es que, desde que aprendimos a escribir, hemos documentado los especiales que somos. Por ejemplo, el filósofo Aristóteles, marcó nuestras diferencias hace más de 2000 años. Somos animales racionales, que buscan el conocimiento por sí mismos. El griego escribió que vivimos por el arte y el razonamiento. Y gran parte de lo que dijo, sigue en pie. Y sí, vemos las raíces de muchos comportamientos, que alguna vez se consideraron exclusivamente humanos, en nuestros parientes más cercanos, como pueden ser los chimpancés o los bonobos. Pero somos los únicos que observamos su mundo y escribimos libros al respecto. Obviamente, tenemos similitudes con todo lo demás en la naturaleza. Sería sorprendente si no fuera así. Pero tenemos que ver también las diferencias. Para entender estas diferencias, podemos comenzar preguntándonos, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué somos la única especie humana que sigue viva hoy, mientras que muchos de nuestros antepasados humanos primitivos se extinguieron? Y es que, por ejemplo, a los neandertales, no les fue tan bien como a nosotros. Piensa curioso, que los humanos y los chimpancés se separaron de nuestro ancestro común, hace ya más de 6 millones de años. Y la evidencia fósil apunta, a las formas en las que hemos cambiado gradualmente. Nuestro camino ha sido largo, muy largo. Dejamos los árboles, comenzamos a caminar y comenzamos a vivir en grupos más grandes. Y luego, nuestros cerebros se hicieron también más grandes. Físicamente somos otro primate, pero nuestros cerebros más grandes son inusuales. Pero no sabemos exactamente, que llevó a nuestros cerebros a evolucionar hacia el tamaño que tienen hoy en día. Pero parece que se lo debemos a nuestras complejas habilidades de razonamiento. Y es muy probable, que tengamos que agradecer a nuestro gran cerebro, la razón de nuestra existencia, de nuestra supervivencia. Y es que, cuando nosotros, el Homo Sapiens, aparecimos por primera vez hace unos 200.000 años, no estábamos solos. En ese momento, compartíamos el planeta con al menos otros cuatro primos cercanos. Los neandertales, los denisovamos, el hobbit Homo floriensis y un misterioso cuarto grupo. La evidencia, en forma de herramientas de piedra, sugiere, que durante aproximadamente 100.000 años, nuestra tecnología fue muy similar a las de los neandertales. Pero hace 80.000 años, algo cambió. Los neandertales, tenían un historial material impresionante, pero bastante rudimentario para un homínido. Y una vez que el Homo Sapiens comenzó a comportarse de una manera extraña y más sofisticada, se desató el infierno. Las temperaturas bajaron enormemente y el cambio se convirtió en la norma. Los Homo Sapiens, ya comenzaban a producir artefactos culturales y tecnológicos superiores. Nuestras herramientas de piedra se volvieron más complicadas. Por ello, un estudio propuso que nuestra innovación tecnológica fue clave para nuestra migración fuera de África. Y en ese momento, comenzamos a asignar valores simbólicos a objetos, como diseños geométricos en placas y arte rupestre. Por el contrario, a día de hoy, hay poca evidencia de que cualquier otro homínido haya hecho algún tipo de arte. Hace unos años, se descubrió una obra posiblemente hecha por los Nandertales, un hallazgo que fue aclamado como prueba de que estos antepasados tenían niveles similares de pensamiento abstracto. Sin embargo, se trataba de un simple grabado, y más importante aún, hay muchísimas dudas si fueron realmente los Nandertales quienes lo lograron. Lo que está claro, es que los símbolos hechos por los Homo Sapiens son claramente más avanzados. Además, de alguna manera que aún hoy tampoco sabemos, nuestras habilidades de aprendizaje de idiomas se nos fueron activando gradualmente. Así, de la misma manera que los primeros pájaros desarrollaron plumas antes de volar, nosotros también teníamos las herramientas mentales para un lenguaje complejo antes de desarrollarlo. Comenzamos con símbolos similares al lenguaje, como una forma de representar el mundo que nos rodeaba. Por ejemplo, antes de decir una palabra, tu cerebro primero debe tener una representación simbólica de lo que significa. Estos símbolos mentales, eventualmente condujeron al lenguaje en toda su complejidad, y la capacidad de procesar esa información, puede ser la razón principal por la que somos aún supervivientes. Pero no está claro cuándo exactamente evolucionó nuestro discurso, ni tampoco cómo evolucionó. Pero parece probable, que fue en parte impulsado por otro rasgo humano que es único, unas habilidades sociales superiores a los otros homínidos. Y es que, estudios comparativos entre humanos y chimpancés, por ejemplo, muestran que, si bien ambos cooperan, los humanos siempre ayudan más. Los niños, por ejemplo, parecen ser unos ayudantes innatos. Actúan desinteresadamente, antes de que se establezcan las normas sociales. Los estudios han demostrado, que abren espontáneamente las puertas a adultos, o que recogen objetos accidentalmente caídos. Incluso, los niños dejarán de jugar para ayudar. Y es que, su sentido de la justicia, comienza de muy joven. Incluso, si un experimento es manipulado injustamente, para que un niño reciba más recompensas, los niños se asegurarán de que la recompensa se divida de manera justa. Curioso, ¿verdad? Y es que, los niños muestran amabilidad proactiva, a diferencia de nuestros parientes más cercanos. Así, sabemos que los chimpancés también trabajan juntos y comparten alimentos, de maneras aparentemente desinteresadas. Sin embargo, Michael Tomasello, del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, afirmó que solo cooperan si hay algo para ellos. Tomasello afirma que los humanos también lo hacen, pero además se preocupan por lo que obtiene su pareja. También, los niños humanos son menos selectivos acerca de con quién comparten. Sin embargo, los chimpancés, en gran medida, solo comparten con parientes cercanos, socios, recíprocos o posibles parejas. Felix Warnecken, de la Universidad de Harvard, lo diferencia así. Los niños son proactivos, es decir, ayudan incluso cuando se les presentan señales muy sutiles. Sin embargo, los chimpancés necesitan más aliento. Son reactivos, es decir, entregarán objetos, pero solo después de algunos empujones. ¿Y entonces, qué sucedió en nuestra evolución para hacernos dependientes el uno del otro? Según Tomasello, algo debió haber sucedido en nuestra evolución, para que los humanos dependan cada vez más el uno del otro. Y como nuestros cerebros necesitaban combustible para crecer, quizás la caza colaborativa pudo haber jugado un papel clave en todo esto. Y si actualmente trabajamos en equipo de una forma muy avanzada, puedes simplemente reflejar nuestra larga historia de cooperación para obtener más comida. Y el hecho de que nuestros parientes más cercanos también compartan estos hábitos, simplemente nos muestra que es un rasgo muy antiguo. Pero lo que parece claro, es que ninguna de estas otras especies era tan cooperativa como lo somos hoy. Además, los humanos tenemos una capacidad única para comprender las creencias de otra persona. Y es que, estas habilidades cooperativas están estrechamente desvinculadas a nuestras increíbles habilidades para leer la mente. Así, podemos entender lo que otros piensan según nuestro conocimiento del mundo, y también entendemos lo que otros no pueden saber. Y me explico, eso se puede ver en un famoso experimento. Se trata del test de Sally Anne, o Tarea de creencia falsa, diseñada por Baron Cohen y 1985. Un experimento que ha generado multitud de investigaciones y conocimiento. En el experimento, cada niña o niño observan la representación de una historia en un teatrillo de muñecas. La muñeca Sally tiene una cesta, y la muñeca Anne tiene una caja. Sally coloca una canica en su cesta y se marcha de la habitación. Cuando Sally se va, Anne saca la canica de la cesta y la coloca en su caja. Por último, Sally vuelve a la habitación. Y entonces, se le pregunta a cada niña o niño, dónde buscará Sally su canica. Para realizar una buena ejecución del experimento, es imprescindible que los niños se pongan en el lugar de Sally. Y así, debido a que Sally no vio a Anne mover la canica, tendrá una falsa creencia de que la canica todavía está en la cesta. Y la mayoría de los niños de 4 años, pueden entender esto. Y decir claro, que Sally buscará en la cesta. Saben que la canica no está allí, pero también entienden que a Sally le falta la información clave. Por otro lado, los chimpancés pueden engañar a otros a sabiendas, por lo que comprenden la visión del mundo de los demás hasta cierto punto. Sin embargo, no pueden entender las falsas creencias de los demás. En una versión para chimpancés del test de Sally Anne, los investigadores descubrieron que entienden cuando un competidor ignora la ubicación de los alimentos, pero no cuando han sido mal informados. Tomasello lo explica así. Los chimpancés saben lo que otros saben y lo que otros pueden ver, pero no los que otros creen. Y por eso, somos únicos en el nivel de abstracción, con el que podemos razonar sobre los estados mentales de los demás. Y esto nos dice algo profundo sobre nosotros mismos. Kat Harkar, también del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, afirma que si bien no somos las únicas criaturas que entienden que otros tienen intenciones y objetivos, ciertamente somos únicos en el nivel de abstracción, un nivel con el que podemos razonar sobre los estados mentales de los demás. Además, nuestro lenguaje nos dio la habilidad de intercambiar pensamientos e ideas complejas. Y es que cuando juntamos nuestras habilidades lingüísticas sin igual, nuestra capacidad para inferir en los estados mentales de los demás y nuestro instinto de cooperación, tenemos algo sin precedentes. Nosotros, los seres humanos. Y es que solo debes mirar a tu alrededor. Estás viendo este vídeo a millones de kilómetros de distancia de mí, seguramente desde tu dispositivo móvil, y nos estamos comunicando. Yo con mi imagen y mis palabras, y tú con tus likes o comentarios. Es algo alucinante. Y es que tenemos que agradecer nuestras habilidades lingüísticas avanzadas. Y sí, podemos ver evidencia de habilidades lingüísticas básicas en los chimpancés. Pero, por ejemplo, somos los únicos que escribimos. Escribimos nuestras historias, nuestros sueños, imaginamos cosas sobre nosotros mismos y sobre los demás, y pasamos mucho tiempo pensando en el futuro y analizando el pasado. Pero hay más. Thomas Sandendorf, un psicólogo evolutivo de la Universidad de Queensland en Australia, afirma que tenemos un impulso fundamental de unir nuestras mentes. Esto nos permite aprovechar las experiencias, reflexiones e imaginaciones de los demás, para así guiar prudentemente nuestro propio comportamiento. Y así, vinculamos nuestras mentes de creación de escenarios en redes de conocimientos más grandes. Y esto, a su vez, nos ayuda a acumular información a través de muchas y muchas generaciones. Y así, conectar nuestros cerebros, es uno de nuestros rasgos más definitorios. El hecho de que nuestra tecnología, en rápida expansión, nos ha permitido convertirnos en editores instantáneos, significa que podemos compartir dicha información con solo tocar un botón, o con solo dándole al play. Y esta transmisión de ideas y tecnología, nos ayuda en nuestra búsqueda, para descubrir aún más sobre nosotros mismos. Es decir, usamos el lenguaje para continuar las ideas que otros presentan. Pero, por supuesto, transmitimos tanto lo bueno como lo malo, ya que la tecnología que nos define, también puede destruir mundos. Aunque ojo, que los humanos no somos las únicas especies que se matan entre sí, y ni siquiera somos la única especie que lucha en guerras. Pero nuestra inteligencia y destreza social, significa que podemos hacerlo en una escala sin precedentes. Podemos luchar y matar en una escala sin igual. Charles Darwin, en su libro El origen del hombre, escribió que los humanos y los animales, solo difieren en grado, no en especie. Y esto sigue siendo cierto, pero son precisamente estos cambios graduales, los que nos hacen seres extraordinarios. Que nos ha llevado a posibilidades de pensamiento radicalmente diferentes. Y son estos pensamientos, los que nos permiten señalar nuestras diferencias con los chimpancés. Y si nos comparamos continuamente con los chimpancés, es porque son el pariente vivo más cercano que tenemos. Ya que si alguno de los primeros humanos, ahora extintos, todavía estuvieran vivos, sin lugar a duda estaríamos comparando nuestro comportamiento con el de ellos. Aún así, hasta donde sabemos, somos las únicas criaturas que intentan entender de dónde venimos. Y también miramos más atrás en el tiempo y más allá en el futuro que cualquier otro animal. ¿Por qué? ¿Qué otras especies se pararían a pensar y reflexionar sobre la edad del universo o cómo terminará? Y sí, tenemos una inmensa capacidad para el bien, pero al mismo tiempo corremos el riesgo de llevar a nuestros parientes más cercanos a la extinción y destruir el único planeta al que hemos llamado hogar. Así que, ¿serán nuestras habilidades, las que han hecho que seamos supervivientes desde la vida en la Tierra hasta hoy, las que nos haga también desaparecer? ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Me lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo este vídeo aquí, que tenéis que ver sí o sí. Y si no eres suscriptor, dale a este botoncito. Y estos dos botones, son mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia, como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.